Amiga y amigo trabajador, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social lanzó la convocatoria para presentar modelos de logo para la red juventud sindical. Los elegidos son ocho. Te invitamos a participar por medio de nuestra página oficial de Facebook www.facebook.com-sntss-oficial, en la que encontrarás como primera publicación nuestro álbum Finalistas Logo Red Juventud Sindical, en la que elegirás a tu logo preferido por medio de un me gusta. Comparte la publicación para que más trabajadores participen. Unidos hacemos grande a nuestro sindicato.